Hola a todos y todas, estamos transmitiendo desde Comuna Cervecería y Multiforo sobre Avenida Revolución entre 3ª y 4ª en Centro Tijuana. Los invitamos a que asistan a Comuna, es una cervecería local y pues aquí mi compañero les va a explicar lo que ofrecemos. Aquí tenemos muchos eventos que realiza la comunidad y hay mucha música que se está creando en este momento, en este ambiente. Llegan muchos músicos independientes a interactuar de diferentes lugares. Y se ha armado un ambiente de convivencia muy interesante. Es un ambiente cultural que está creciendo y que los invitamos a que sean parte de esto. También tenemos cervezas artesanales locales de la casa y de algunas otras micro cervecerías, además de mezcal artesanal, también de la localidad. Y pues les invitamos, como ya dijo mi compañero, tenemos mucho tipo de eventos. Tenemos eventos por semana y por mes, hay diferentes tipos de eventos y diferente música. Entonces lo que buscamos aquí es generar, como ya dijo, un ambiente de comunidad, de buenas vibras, en donde todos vengamos a compartir nuestra música, lo que sabemos y el amor por la cerveza y las bebidas locales. Y pues como ya dije, estamos ubicados sobre Avenida Revolución, entre 3ª y 4ª, en Centro Tijuana. Y nos pueden buscar en nuestras páginas y redes sociales como una cervecería multiforo. Estamos en Instagram y en Facebook. En Facebook es donde más subimos los eventos que hacemos, para que estén enterados de todas las cosas que suceden aquí en la comuna. Entonces, cáiganle y dénse un rol por aquí. Está muy suave, esperemos que les guste. Y mi compañero que se dé un rol por el lugar. Muchas gracias a todos y todas.